Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a tratar una pregunta que me habéis realizado a través del apartado de contactos del blog de fornieres.es y es qué sucede cuando instalamos una batería y condensadores en un sistema eléctrico donde hay mucha presencia de armónicos. Básicamente lo que sucede es un fenómeno de resonancia pero para verlo un poco más claro el concepto de resonancia vamos a verlo en otra parte. La resonancia es un fenómeno que se produce cuando coincide la frecuencia de un sistema ya sea mecánico o eléctrico con una fuente externa a la misma frecuencia. A modo de ejemplo tenemos el caso de cuando saltamos a la comba pero también se puede producir en un puente donde la oscilación se transmite a través de todo el puente y puede acabar produciendo problemas como el que vemos aquí Ahora mismo estamos en un puente. Si yo saltara a una frecuencia determinada podría llegar a alcanzar la frecuencia de resonancia del puente y colapsarlo. Bien, ya hemos visto el concepto de resonancia, ahora vamos a verlo en un sistema eléctrico y qué sucede cuando incorporamos una batería de condensadores con presencia de armónicos. Para verlo de forma sencilla vamos a representar este esquema eléctrico básico donde tenemos una alimentación a través de un transformador de potencia, cargas lineales que no generan armónicos como motores etcétera, cargas no lineales que nos van a aportar corrientes armónicas a nuestro sistema y una batería de condensadores. El circuito equivalente será más o menos de este tipo donde tendremos una impedancia inductiva por parte del transformador, una impedancia capacitiva por parte de la batería de condensadores, las partes resistivas y inductivas de las cargas no lineales y toda una fuente de corriente armónica producidas por las cargas no lineales. Aquí lo que nos debemos de fijar es sobre todo el comportamiento que tendrán este valor de impedancia inductiva en paralelo con la impedancia capacitiva de la batería de condensadores. Bien, si lo representamos con una gráfica donde el eje vertical es la impedancia y el eje horizontal es la frecuencia, el valor de una impedancia inductiva es 2pi por f por l. Fijaos que es totalmente un comportamiento lineal ya que depende directamente proporcionalmente a la frecuencia. En cambio la impedancia capacitiva es totalmente el contrario ya que el valor de impedancia capacitiva es igual a 1 partido 2pi fc y por tanto a mayor frecuencia menor impedancia. En este caso la resonancia se va a producir cuando se igualan la impedancia de la batería de condensadores con la impedancia del transformador, lo que es lo mismo cuando xt es igual a xl. A esa frecuencia de resonancia lo que vamos a observar es que el comportamiento de impedancia del sistema en lugar de ser totalmente lineal, que es lo habitual, vamos a tener un aumento muy importante de su valor de impedancia. Lo que va a suceder es que a la frecuencia de resonancia en lugar de encontrar un valor de impedancia determinado va a encontrarse un valor de impedancia mucho más elevado de lo normal. Los principales efectos que conllevan este aumento de impedancia debido a la resonancia son dos. El primer efecto es si aumenta la impedancia y hay presencia de corriente armónicas próxima a esa frecuencia lo que vamos a observar es que va a aumentar la caída de tensión armónica y por tanto un empeoramiento de la calidad de onda en toda la instalación. Y el segundo efecto que se puede presentar es precisamente que al aumentar la distorsión armónica en tensión la batería de condensadores puede estar absorbiendo más corriente armónica producida precisamente por los receptores y este fenómeno de resonancia. Este aumento de corriente absorbida por los condensadores acabará traduciéndose en un mayor calor dentro de la batería de condensadores y acelerando todo el proceso de degradación de los propios condensadores. Para calcular la frecuencia de resonancia podemos utilizar la expresión frecuencia de resonancia es igual a 1 dividido entre 2 pi raíz de dlc pero de hecho la fórmula que normalmente es más sencilla de aplicar y que utilizaremos es simplemente que frecuencia de resonancia es igual a la frecuencia fundamental multiplicado por la raíz cuadrada de la potencia del cortocircuito dividido la potencia de la batería de condensadores. A modo de ejemplo imaginemos que tenemos un transformador de 1.000 kV con una OCC del 5% y vamos a instalar una batería de 400 kV. Esto nos da como resultado que la frecuencia de resonancia será igual a 50 por la raíz cuadrada de la potencia del cortocircuito dividido los 400 kV de la batería de condensadores. Fijaos que la frecuencia en la cual se va a producir la resonancia va a estar en torno a los 353 hercios muy próxima al séptimo armónico. bien eso es todo espero que os haya quedado un poco más claro el concepto de resonancia y qué puede suceder cuando introducimos una batería de condensadores en un sistema donde hay alto nivel de armónicos ya sabéis si tenéis cualquier duda o cualquier comentario lo puedes dejar en la parte de comentarios de este vídeo o en el apartado de contactos del blog de forneres punto es hasta luego